Sí, fueron las participantes de la segunda competencia en Golden Gate Fields. Retrasa Chiquiez, se queda en la última posición, viene a buscar la punta dosada a la baranda Jersey Sunset. En el segundo lugar por fuera, tratando de controlarla, se coloca Sweet Blush, la número 6. En el tercer puesto lo hace la favorita Isabel Lodlod y por dentro se ha colocado la número 2, Chiquiez. Es la segunda competencia del día en Golden Gate Fields, 24-1. Es el parcial de los primeros 400 metros, Jersey Sunset está en punta. En el segundo lugar, Sweet Blush, en el tercero, Chiquiez y en la última posición, Isabel Lodlod. Recta de enfrente en Golden Gate Fields, mantiene la punta Jersey Sunset, la número 3 con Asael Espinosa. En el segundo lugar se moviliza Sweet Blush con Catalino Martínez. En el tercero, por fuera, inicia su avance Isabel Lodlod con Santos Rivera. Y por dentro, en la última posición, Chiquiez con William Anton Georgie III. El parcial para la media milla es de 48-3, siempre con Jersey Sunset en punta. En el segundo puesto se coloca Sweet Blush. Por fuera, vuelve a iniciar un avance la yegua Isabel Lodlod. Y por dentro, en el último, se ha quedado Chiquiez. 1-13-1 para los Seyferlands cuando ingresan a la recta decisiva de Golden Gate Fields. Por dentro, Jersey Sunset por fuera. Viene a buscarla Isabel Lodlod y junto a ella se lo propio Chiquiez. Entre las dos, Chiquiez busca tomar la punta y lo hace en pareja. Toma la punta, la número 2. Chiquiez con William Anton Georgie III y gana la segunda de Golden Gate Fields. La número 2, Chiquiez. El segundo es para Jersey Sunset. En el tercero, Isabel Lodlod. Cuarta, última, Sweet Blush.